Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a estar buscando Jóvenes Promesas con el Football Manager 24 y en el vídeo de hoy lo vamos a estar haciendo con Argentina, como podemos ver en pantalla tenemos un listado de 7 jugadores pero al igual que nos pasó en el vídeo de ayer cuando hicimos las Jóvenes Promesas de Inglaterra me pareció un listado demasiado pequeño así que tenemos otro aparte con los que tenían un potencial un poco más bajo que estos y no pudieron entrar en esta preselección. Como siempre para este tipo de vídeos la edad máxima de los jugadores es de 18 años pero dado que al estar seleccionando Argentina hemos creado la partida en Argentina y hemos empezado en la fecha de la pretemporada para la Liga Argentina por lo tanto estamos a 26 de diciembre del 2022 así que varios de estos jugadores que tienen ahora 18 años en este listado si comenzáis una partida en las fechas en la que empieza la Liga Europea o la Liga Mexicana por ejemplo puede que algunos ya no tengan 18 años. En esta primera preselección que tenemos aquí todos los jugadores tienen un rango de potencial por encima de 140 y de los 7 que tenemos 4 de ellos tienen un potencial de 140 a 170 y los otros 3 tienen un potencial incluso más alto entre 150 y 180. El primero de estos jugadores es Alejandro Garnacho que es un jugador que dependiendo de cuando se empiece la partida puede que ya no tenga 18 años porque cumple el 1 de julio pero en esta partida aún los tiene por lo tanto lo incluimos en la preselección forma parte del equipo del Manchester United ya ha debutado y ha jugado varios partidos con el primer equipo del United habiendo disputado 21 partidos y marcando 3 goles puede jugar en cualquiera de las dos bandas también de media punta o de delantero centro. Es un jugador que tiene mucha velocidad como podemos ver 18 en aceleración y también en velocidad técnicamente es muy bueno a la hora de regatear, de dar pases y también de rematar así que más que como extremo le vendría mejor el rol de delantero interior de hecho como podemos ver en el listado de los roles el primero que le aparece es como delantero interior y además también tiene bastante talento. Su rango de valor es bastante alto, está comprendido entre 41 millones y 122 millones de euros y ya está cobrando también un buen pellizco en el Manchester United que lo considera una promesa importante y le está pagando 253.000 euros mensuales. Ha debutado también con la selección argentina, de hecho como podemos ver a la fecha del 26 de diciembre del 2022 que tenemos como el inicio de la partida y ha participado en dos ocasiones con la selección absoluta además de también tener algunas apariciones en la selección sub-20 argentina y Garnacho es uno de los jugadores que tiene un potencial entre 150 y 180. Pasamos al siguiente jugador que tenemos en este listado que sería Valentín Barco y al igual que Garnacho, Valentín Barco también tiene un potencial de entre 150 y 180 tiene también 18 años, es un jugador que puede jugar en la banda izquierda ya sea en tareas algo más ofensivas pero sobre todo en las tareas defensivas pero también podría participar en el centro del campo. Está contratado por el Boca Juniors que lo considera un titular habitual donde está cobrando 23.500 euros y su valor de mercado está comprendido entre 2,4 y 7 millones de euros así que estaríamos hablando de un jugador que sería bastante más accesible de lo que no sería Alejandro Garnacho por ejemplo y viendo sus atributos tiene muy buenos atributos y no solo para el puesto de lateral izquierdo sino en general tiene muy buenos atributos lo único que va algo flojo es en el juego aéreo midiendo unos 72 teniendo 7 en alcance de salto y 3 de cabeceo la fuerza tampoco la tiene demasiado alta porque tiene 6 pero quitando esos atributos el siguiente más bajo que tiene ya es de 9 que lo tiene en determinación y en remate en marcaje tiene 10 y después todos los demás atributos los tiene o bien en amarillo o bien en verde porque tiene más de 11 en el caso de los atributos amarillos y después en talento, visión y recuperación física más de 15 ya que tiene 16 en cada uno de esos tres atributos otro atributo en el que tiene 10 se me había escapado es en la resistencia pero en general como podemos ver quitando el juego aéreo es un jugador muy equilibrado no solo para jugar en la banda izquierda o de lateral sino con los atributos mentales necesarios para ser un buen centrocampista también pasaremos entonces al siguiente jugador que sería Nico Pazot otro jugador que tiene 18 años en este listado por cierto tenemos 4 jugadores de 18 años uno de 17 y dos de 16 años así que después de Nico Paz aún nos queda otro jugador con 18 años y en el caso de Nico Paz ya empezamos con los jugadores que tienen un rango de potencial entre 140 y 170 puede jugar por cualquiera de las dos bandas o incluso también como media punta o centrocampista aunque preferiblemente en la banda izquierda es donde se considera que es su mejor rol y si en vez de mirar los atributos miramos el polígono que sale a la derecha vemos que es un jugador bastante equilibrado que no está flojo en ninguno de los atributos aunque tampoco lo tenemos al nivel que vimos anteriormente con tanto Alejandro Garnaccio como también con Valentín Barco pero tiene 18 años se puede seguir desarrollando a este jugador que por cierto lo tenemos en el Real Madrid con un valor de mercado entre 5,8 y 17 millones de euros y de momento lo consideran una futura promesa cobrando un sueldo de 9.000 euros mensuales si hubiese que destacar algunos atributos serían posiblemente los necesarios para ser un buen delantero interior o un buen extremo por la banda izquierda porque es zurdo así que para la banda izquierda el rol de extremo no le viene nada mal tiene bastante velocidad, también va bien de centro pero al mismo tiempo también tiene buen regate y buen remate por lo tanto como delantero interior también podría una muy buena función ya que también tiene un buen atributo de desmarques y para ser algo más creativo también tiene buen talento y buena visión pasamos entonces al siguiente jugador que tiene 18 años ya sería el último de esta preselección después tenemos algunos más en la otra y este sería Facundo Bonanotte otro jugador que al igual que en el caso de Icopaz tiene un rango de valor de calidad de potencial comprendido entre 140 y 170 a Facundo Bonanotte lo encontramos en el Brighton que lo considera una promesa importante le están pagando ya 76.000 euros mensuales así que está ya cobrando bastante teniendo en cuenta que lo consideran una promesa importante y su valor de mercado está comprendido entre 17 y 51 millones de euros mirando sus atributos una vez más nos encontramos con un jugador bastante equilibrado quizás a la hora del juego aéreo un poco menos que en el resto de los atributos ya que mide 1.74 y tiene tan solo 7 en alcance de salto en cabeceo tiene 9 y es un jugador que juega principalmente o en la banda derecha o de media punta aunque también puede jugar en la banda izquierda o en el centro del campo no hay ningún atributo en verde pero si vemos que tiene muchos 13, 14 y 15 así que con un poco de desarrollo se pueden desarrollar los atributos que veamos necesarios para el rol que lo queramos utilizar hemos terminado los golos jugadores de 18 años ahora pasamos al único que tiene 17 que es Valentín Carboni que también tiene un rango de potencial comprendido entre 140 y 170 es un media punta que también puede jugar por la banda derecha o de delantero incluso hasta cierto punto también de centrocampista o en la banda izquierda es zurdo así que la banda derecha lo lógico sería utilizarlo bien como extremo inverso o como delantero interior podría hacer cualquiera de las dos funciones porque va bien de centros y también va muy bien a la hora de rematar de anticiparse y de hacer desmarques también tiene buenos atributos para ser un buen creador así que como organizador adelantado en el puesto de media punta también podría valer tiene buena visión tiene buen talento tiene buena técnica tiene muy buena determinación físicamente es un jugador rápido tiene 14 en velocidad y 13 en aceleración y además también tiene 15 en recuperación física es un jugador que en esta partida que hemos empezado en diciembre del 2022 lo encontramos cedido en el Monza pero es propiedad del Inter así que es muy probable que si empezáis una partida en la fecha de la pretemporada del fútbol europeo lo tengamos en el Inter porque ya haya finalizado la cesión en el Monza lo consideran en el Monza un titular habitual y tiene un rango de valor de entre 5 y 15 millones de euros el siguiente jugador que tenemos es el primero de 16 años que se llama Claudio Echeverry y al igual que Alejandro Garnacho y Valentín Barco Claudio Echeverry tiene un rango de potencial comprendido entre 150 y 180 en esta partida nos tocó al igual que en el caso de Alejandro Garnacho en la parte baja de ese rango dado que tienen 158 de potencial los dos en esta partida pero podría salir una partida con hasta 180 de calidad de potencial para cualquiera de estos dos jugadores en el caso de Claudio Echeverry lo tenemos contratado por el River Plate donde sorprendentemente con 16 años lo consideran un jugador sobrante a pesar de estar en la plantilla sub 20 de River algo que me sorprendió muchísimo está cobrando 4000 euros mensuales con un rango de valor de 5,8 a 17,5 millones de euros pensaría que lo considerarían o una futura promesa o quizás ya incluso una promesa importante debido al potencial que tiene pero lo están considerando como podéis ver que lo dice debajo del rango de valor un jugador sobrante a pesar de ser tan joven y tener muy buen potencial es un jugador que puede jugar de media punta en cualquiera de las dos bandas o de delantero centro tiene velocidad tiene talento tiene control no va mal de remate tampoco tampoco va mal de centros técnicamente donde mejor es aparte del control es en el regate y también en la técnica y mentalmente tiene también buenos atributos para ser un buen creador llegamos entonces al último jugador que tenemos en esta preselección que tiene también 16 años y se llama Gianluca Prestianini tiene un rango de potencial comprendido entre 140 y 170 y a Prestianini lo encontramos en Vélez donde al igual que en el caso de Echeverri lo consideran un jugador sobrante en la plantilla Vélez sub 20 está cobrando actualmente 7000 euros mensuales tiene un valor de mercado comprendido entre 3 con 4 y 10 millones puede jugar por cualquiera de las dos bandas de hecho en los dos extremos son las posiciones que le marcan como puestos naturales después también puede jugar de media punta o hasta cierto punto en el centro del campo y un poco más retrasado en cualquiera de las dos bandas también mirando el polígono podemos ver que menos en el juego aéreo y en el aspecto defensivo es bastante buen jugador que al igual que dijimos antes ya con algunos jugadores no destaca particularmente en ningún aspecto no tiene ningún atributo en verde pero tiene muchos en amarillos y sobre todo muchos 13 y 14 así que con un poco de desarrollo teniendo en cuenta que tiene tan solo 16 años la mayoría de esos atributos que ahora están en amarillo podrían terminar convirtiéndose en atributos verdes al llegar a 16 o más no me acuerdo si lo había dicho pero por si no lo dije lo volvemos a decir este jugador tiene un rango de potencial entre 140 y 170 ya ha debutado con el Vélez como podemos ver en las estadísticas de carrera nos sale que ha jugado 5 partidos con el Vélez sin embargo lo consideran un jugador sobrante pues ahora pasamos a la otra preselección que tenemos y aquí incluimos a los jugadores que tienen como potencial mínimo 130 pero pueden llegar por la parte alta hasta 160 así que siguen siendo muy buenos jugadores y los vamos a ir mirando una vez más ordenados por edad el mayor de ellos es Agustín Giai que este si empezamos una partida en la pretemporada de Europa fijo que no va a salir porque cumple años el 16 de enero así que dentro de poco ya no tendrá 18 años tiene al igual que todos los jugadores que vamos a ver a continuación un potencial comprendido entre 130 y 160 está contratado por San Lorenzo donde lo consideran un titular habitual con un rango de valor entre 4,6 millones y 13 y medio y aunque no es malo del todo en el juego aéreo es donde peor está si nos guiamos por el polígono y también por sus atributos pero es un muy buen lateral derecho el siguiente jugador que tenemos se llama Ignacio Tapia que puede jugar de media punta de centro campista o incluso por cualquiera de las dos bandas también está contratado por Belgrano donde lo consideran una promesa importante y tiene un rango de valor que hasta ahora es la más baja que hemos visto comprendido entre 1,2 y 3,6 millones de euros el siguiente jugador es Lucas Romero que está contratado por el Milan puede jugar por la banda derecha de media punta por la banda izquierda también de delantero centro o en cualquier puesto del centro del campo aunque sus mejores roles son de media punta y de extremo derecho según el polígono falla en la defensa y también en el juego aéreo tiene muy buenos atributos en recuperación física determinación y también sacrificio y también vemos varios atributos en los que tiene 12, 13 y 14 así que con un poco de desarrollo podría terminar convirtiéndose en un muy buen extremo o también en un muy buen media punta jugando como un organizador adelantado ya no nos quedan jugadores de 18 años el siguiente tiene 16 se llama Jerónimo Domina y está contratado por Unión donde tiene un rango de valor comprendido entre 2,8 y 8,4 millones de euros lo consideran un jugador de plantilla es un delantero centro aunque como podemos ver en sus posiciones hasta cierto punto podría jugar en cualquier parte de la línea de la media punta pero donde es más efectivo es de delantero centro uno de sus puntos fuertes no es el juego aéreo ya que mide solo 1,74 pero tiene bastante velocidad los atributos mentales que tiene tampoco son nada malos y técnicamente va bien de regate va bien de remate también con los pases y la técnica y el control hasta da buenos centros así que podría colocarse en la banda como ya habíamos dicho y resistencia para subir y bajar la banda también tiene pero su mejor puesto es de delantero centro y ese es el único jugador de 17 años que tenemos en este listado ahora ya pasamos a los de 16 años y el primero es Ulises Jiménez un defensa central que puede jugar también de lateral derecho medio centro o carrilero izquierdo sin embargo lateral izquierdo y carrilero derecho es algo que parece ser que le evade parece que podría ser un muy buen defensa con toque dado que tiene 16 en control 15 en técnica en pase solo tiene 9 pero tiene 16 años eso se podría desarrollar la visión tampoco es mala a la hora de tratar de sacar el balón jugado su colocación es muy buena la serenidad también es muy buena no va mal tampoco de centros así que de lateral de hecho no vendría tampoco como mal jugador pero con los atributos que tiene como he dicho antes lo veo mejor como un buen defensa con toque está contratado por River donde lo consideran una promesa importante y tiene un rango de valor de 3,6 millones a 10 millones y medio de euros pasamos entonces al siguiente jugador que sería Agustín Ruberto también lo tenemos en el River y también tiene 16 años también lo consideran una promesa importante y su valor de mercado está comprendido entre 3,7 y 11 millones de euros en este caso se trata de un delantero centro que también podría jugar por las bandas pero primordialmente de delantero centro de hecho son los atributos que destacan los necesarios para ser un buen delantero centro técnicamente tiene buen control buen remate buena técnica también muy buen regate va bien de penaltis así que podría ser el lanzador de penaltis y desarrollando el atributo de cabeceo podría también ser bastante bueno en el juego aéreo el siguiente jugador que tenemos es Santiago López también tiene 16 años está contratado por Independiente con un rango de valor comprendido entre 3,6 y 11 millones de euros lo consideran un jugador sobrante y tiene un sueldo relativamente bajo así que este podría ser un fichaje bastante interesante es un jugador que juega en la banda izquierda y tiene buenos atributos para jugar en la banda izquierda la velocidad podría desarrollarla un poco más donde tiene 11 pero tiene 14 en aceleración tiene muy buena determinación va bien de centro tiene buen control tiene buenos pases buen regate buena técnica tiene talento es un jugador que tiene buen sacrificio también incluso para jugar como delantero interior tiene buenos desmarques lo que le falla un poco es el remate para esa posición continuamos entonces y el siguiente jugador que tenemos se llama Froilán Díaz que si el otro jugador que acabamos de ver nos parecía económicamente interesante este incluso más es un portero de 16 años contratados por Unión lo consideran una promesa importante pero tiene un sueldo de tan solo 130 euros mensuales al tener un contrato juvenil y su valor de mercado está comprendido entre 150 y 450 mil euros mirando el polígono destaca por el juego aéreo la distribución las paradas y también por su velocidad y los atributos mentales así que teniendo 16 años tiene margen para desarrollar y terminar convirtiéndose en un buen portero de hecho en estos listados que estoy haciendo es el primer portero que nos sale a continuación tenemos a Ricardo Solves que también tiene 16 años pero ya lo tenemos jugando en Europa está contratado por la Roma donde lo consideran una promesa importante y tiene un valor de mercado comprendido entre 4,6 y 14 millones de euros es un delantero centro que tiene buena técnica y también buena velocidad y después mentalmente tiene lo que tiene que tener un buen delantero tiene talento tiene buenas decisiones también buenos desmarques y buena anticipación que le permitirán engañar a defensas rivales para intentar buscar una buena posición para rematar o incluso para arrestar defensas rivales dejándole el camino libre a alguno de sus compañeros de equipo vamos a seguir entonces con el listado ya quedan pocos jugadores el siguiente que tenemos se llama Tobías Palacio que también tiene 16 años lo tenemos contratado por Argentinos Dunors donde simplemente lo consideran un joven tiene contrato juvenil y su valor de mercado está comprendido entre 65 y 109 mil euros es un defensa central mide 1,85 su punto fuerte podría llegar a ser el juego aéreo pero tendríamos que irlo porque tiene 11 en alcanzo de salto y solo 8 en cabeceo pero tiene 16 años así que tiempo para desarrollar eso sí que hay quizás no influya demasiado dado que esto es un videojuego pero sí que me preocupa que midiendo un 85 tenga un peso de tan solo 69 kilos porque eso por lógica equivaldría a poca fuerza de hecho la fuerza es uno de los atributos en los que menos tiene del apartado físico lo que sí tiene a su favor es que es bastante rápido tiene 15 en aceleración y después también tiene buena resistencia buena velocidad toma buenas decisiones tiene una buena colocación pero la mayoría de los atributos técnicos y también muchos de los mentales habría que intentar desarrollarlos para que Tobías Palacio se termine convirtiendo en un buen central con el siguiente jugador ya entramos en los que tienen 15 años y este es Luca Andrade jugador de Boca Juniors que puede jugar por cualquiera de las dos bandas también de delantero centro o de media punta al igual que la mayoría de los jugadores de banda que hemos visto hasta ahora su punto fuerte no va a ser en el juego aéreo si miramos el polígono donde más destacaría sería en la técnica en el ataque la visión y la velocidad y teniendo en cuenta que tiene mejores atributos para un delantero que para un extremo al tener tan solo 8 en centro sin embargo tener 13 en remate incluso jugando en la banda creo que sería mejor como delantero interior que como extremonato eso sí recordemos que tiene tan solo 15 años así que tendría mucho margen para seguir desarrollando su valor de mercado es de entre 3,9 y 12 millones de euros y Boca Juniors lo considera una promesa importante pues vamos a continuar entonces creo que nos quedan tan solo dos jugadores y efectivamente nos quedan dos el siguiente sería Gonzalo Escudero contratado por la Racing Club donde lo consideran una promesa importante con un valor de mercado comprendido entre 3,7 y 11 millones de euros tiene 15 años es un defensa central que mide 1,80 tiene 11 en alcance de salto 11 en cabeceo tiene atributos para ser un buen defensa con taque ya que tiene 13 en control 12 en pases también 11 en regate y 12 en técnica en entradas y marcaje también tiene 12 tomas buenas decisiones y además es un jugador que es bastante rápido tiene 14 en aceleración 14 en velocidad es ágil también tiene buena recuperación física tiene buena visión para sacar el balón jugado así que podría jugar también de medio centro de hecho además de central las posiciones que nos marcan en menor medida son la de medio centro la de lateral izquierdo y la de centro campista y desarrollando un poco más esos atributos mentales sumados a los que ya tiene que son bastante buenos fácilmente podría también convertirse en un buen medio centro como hemos dicho tiene 15 años así que tiene mucho margen para poder desarrollar y en Racing Club lo consideran una promesa importante con un valor de mercado entre 3,7 y 11 millones de euros por último tenemos a otro jugador de 15 años que está contratado por River Plate y tiene un valor de mercado entre 3 y 9 millones de euros donde lo consideran una promesa importante se llama Franco Mastantuonu es un jugador que puede jugar de media punta aunque también podría jugar en la banda derecha de delantero centro en la banda izquierda o de centro campista aunque guiándonos por los atributos físicos una posición en la banda tampoco sería la mejor opción le falta un poco de velocidad técnicamente para un jugador atacante tiene los atributos que tiene que tener tiene buen control tiene buenos pases tiene buena técnica podría convertirse también en un especialista en jugadas a balón parado porque tiene 13 en tiros libres ya sus 15 años después en tiros lejanos en remate y en regate tiene 10 así que con un poco de desarrollo en tareas ofensivas podría mejorar bastante esos atributos mentalmente tiene buena determinación que eso ayuda siempre al desarrollo de un jugador tiene también talento para ser un buen organizador le falta un pelín de visión pero eso podría también irlo desarrollando si tenemos un buen equipo de preparadores y también otros jugadores más experimentados que le pueden ayudar a desarrollar los atributos mentales que necesitemos para adaptarlo a nuestro estilo de juego todos estos jugadores que estábamos mirando en esta última preselección tienen un valor de potencial comprendido entre 130 y 160 otra cosa es que después tengamos los medios necesarios y seamos capaces de poder desarrollar todo ese potencial que tiene el jugador y así hemos llegado al final de este vídeo con el listado de las jóvenes promesas en el fútbol argentino según Football Manager 24 espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarlo me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego de Football Manager una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy y espero veros mañana con un nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!